Las inundaciones podrían afectar al menos a 3.4 millones de personas en áreas rurales y urbanas, según la UNESCO. Otras 6.4 millones de personas serían susceptibles a deslizamientos de tierra en países como México, Guatemala, Honduras, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil y San Cristóbal y Nieves. Estamos viendo de acuerdo con los modelos y escenarios que va a haber probablemente impactos muy fuertes, no solamente en la biodiversidad o el agua o la producción agrícola, sino también en las áreas urbanas y desgraciadamente los más vulnerables serán los más impactados. Y ese impacto también es multidimensional, alcanzando incluso temas sanitarios. Al menos es la percepción que tiene el mundo científico. La malaria en Estados Unidos, las emergencias por dengue en Perú y Argentina serían influenciadas por la expansión del territorio de agentes patógenos. Exacerbación de plagas que afectan el sector agrícola también impacta. Mientras tanto, el mundo científico en la región espera mayor inversión para ofrecer soluciones sostenibles realistas. Sin una inversión adecuada en investigación y desarrollo no lo vamos a lograr. Panamá no es uno de los países que más invierte. Nos ha tocado priorizar y hacerlo importante, pero si tuviéramos más recursos creo que pudiéramos lograr hacer más cosas. Y otra cosa importante, colaborar. Nosotros somos vecinos de dos grandes países como son Colombia y Costa Rica y creo que juntos con los otros países de Centroamérica y el Caribe podemos hacer más si realmente pasamos del discurso a la acción. Pero la acción en la lucha contra los gases de efecto invernadero también requiere tareas como identificar sitios vitales para la naturaleza. Es lo que hace una comunidad científica en Panamá para proteger el Matu Saragatí, el humedal más grande del país, ahora mismo amenazado por la agricultura. Si perdemos la cobertura boscosa y deforestamos y degradamos los bosques no vamos a poder mitigar estos efectos. Si seguimos deforestando, estos efectos van a acrecentarse. Si seguimos utilizando más el uso de combustibles fósiles, los efectos van a acrecentarse más. Pero la mitigación y la adaptación al cambio climático se pueden lograr también en las ciudades. Urbanismos verdes y azules como los que se desarrollan en Sao Paulo, Brasil. Soluciones basadas en la naturaleza y que permiten no solo el uso sostenible de recursos, sino más salud para la población. Necesitamos obtener más evidencias científicas que nos ayuden a comprender por qué la solución con base en la naturaleza podría ser mejor que la infraestructura gris y qué tipo de beneficios colaterales puede traer cuando es implementada. Según expertos, hay dos aspectos importantes en el desarrollo de innovaciones de acciones sostenibles con el medio ambiente y se basan tanto en el compromiso de los gobiernos de la región como en la participación ciudadana. Oscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. Oscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá, Ciudad de Panamá, Ciudad de Panamá, Ciudad de Panamá. Gracias. Gracias. Gracias.